Agradecerles a los cordobeses que nos votaron y nosotros conseguimos como fuerza política superar a los dos espacios que expresan la grieta. Tres claves en la elección del gobernador Juan Schiaretti en estos pasos presidenciales. En primer lugar, consiguió el 4% de los votos, con lo cual va a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. Ese era uno de los objetivos del gobernador. En segundo lugar, no consiguió ser el precandidato más votado individualmente en la provincia de Córdoba, ya que Javier Milei terminó obteniendo ese privilegio. Y en tercer lugar, el triunfo de Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio dejó por tierra ese proyecto del gobernador Juan Schiaretti de gobierno de unidad nacional que había acordado con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Ahora Schiaretti empieza otra campaña, pensando en las elecciones del 22 de octubre, en la cual el rival más importante que tendrá aquí en la provincia de Córdoba es el voto útil. Soy Julián Cañas de la sección política de La Voz del Interior y este fue mi análisis de la elección del gobernador Juan Schiaretti. La Voz del Interior